¡Bailando Ballet! ¡Bailando Ballet! Bajo las indicaciones de su profesora, Guzmán comienza a levantar los pies hasta quedarse de puntillas. Míralo, 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 ángel desnudo bañado en su voz, subiendo las montañas de su cuerpo. No te pares, por favor, al galón del medio día. Mientras que algunos quedaron absortos ante el talento que Alejandra Guzmán tiene para el ballet, otros aprovecharon para confirmar que se trata de una completa artista. Alejandra Guzmán se encontraría trabajando en la producción de su primer álbum sinfónico. Además, la mexicana también alista una serie autobiográfica. Luego de superar sus problemas de salud, la reina de corazones parece superar las expectativas para este 2018. Para el Club de la Mañana, aurat!